Hoy voy a darte las gracias por lo que has hecho conmigo Tú me brindaste tu amor, también me has dado cariño Y hoy te voy a agradecer lo buena que eres conmigo Conservemos nuestro amor, lo nuestro no es fantasía Tenemos una princesa, se llama Adana Sofía Conservemos nuestro amor, lo nuestro no es fantasía Tenemos una princesa, se llama Adana Sofía No le pongamos cuidado a lo que diga la gente Yo tome mi decisión, solamente pa' quererte Hasta que estemos viejitos o nos separe la muerte Conservemos nuestro amor, lo nuestro no es fantasía Tenemos una princesa, se llama Adana Sofía Conservemos nuestro amor, lo nuestro no es fantasía Tenemos una princesa, se llama Adana Sofía